¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? En esta ocasión desde la cabina del director le llevamos un caso que ha dado mucho de qué hablar este día. Nuevamente los taxistas involucrados. Un par de jóvenes tomaron un taxi en horas de la madrugada desde Plaza Infinity, ubicado en la avenida de Chupeté. Ellos con rumbo a Villas del Mar. En el trayecto el taxista compró bebidas alcohólicas e invitó a los jóvenes, quienes lo rechazaron. Llegaron a Villas del Mar y ya de regreso detuvieron en Super David, ubicado en la Niños Héroes. Ahí la chica bajó y el taxista de manera intempestiva arrancó llevándose al joven. Un joven que apareció horas después en un lote a baldío, pero tristemente le robó sus cosas. Ese taxi es el número 5487. Ya el joven se acercó al sindicato de taxistas a poner su demanda y lo atendió un delegado. Escuchemos qué fue lo que les dijo. ¡Gracias! ¡Gracias! 57, 87 el taxi, que son chulos, vamos a regresar el taxi, si vamos en la calle lo vamos a traer, en dado caso de que no lo podamos documentar, en el archivo, aquí en el fondo, allá, ahí tienen todas las fotos de los taxistas, dado caso de que no lo podamos documentar. Exacto, mañana, en una hora de oficina, ahora está cerrando por el día. Pero supongo que de su parte ustedes sí lo van a salir a buscar en la calle. Sí, claro, claro, le digo que para que puedan pasar de una vez mañana, vamos a ir a una vez, o sea, si cae el taxi hoy, al rato, nosotros nos comunicamos con usted para que se encargue. Yo tengo que encargar el trabajo, porque ahí es lo de... Estaba el pensar, estaba tomando, aparte de eso, o sea... Y abrió las chiles y quedaron tomando el día, saludos. ¿Quieres, quieres, si eres? A mí me dio dos cervezas y las boté en la misma. O sea, literal ahí intentaba emborrachar. Sí, exactamente. Yo sé si lo de trabajo, porque se encarga, hay que escuchar la versión del taxista también, junto con la de ustedes allá y... Sí, claro, ¿qué te va a hacer el taxista? No, estaban medio pedos. Sí, pero ahora sí que el trabajo es escuchar a las dos manchas. Si tiene usted una denuncia, envíamelo al correo que aparece aquí en pantalla, o comuníquese al teléfono, con gusto le atendemos.